Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la cumbre virtualmente. Virtualmente, sí, la verdad que sí. Pero sirve también, sirve para despejar, para nutrir a los ojos de bellas imágenes como es la cumbre. Sí, así es. Para aquellos que no conocen la cumbre, estamos a 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Accedemos por el camino del cuadrado y después la ruta nacional número 38. Nos encontramos entre La Falda y Capilla del Monte como para que tengan una referencia. Muy bien, así que ahí hay lugares cerquita para disfrutar, para conocer. Se puede ir a alojarse en la cumbre, hacer actividades allí y también conocer alrededores. ¿Es así, Melina? Sí, así es. Tenemos una oferta hotelera de diferentes establecimientos, desde posadas, hostales, cabañas, hoteles. Todos con muy buenos servicios, algunos con piletas climatizadas, pero son todos recomendables. Y en cuanto a la gastronomía, es uno de nuestros fuertes. Tenemos un circuito gastronómico amplio, digamos, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y que en estas vacaciones de julio, sobre todo, estamos poniendo en valor el circuito de las casas de té. Si bien, digamos, el evento Five O'Clock, que, digamos, revaloriza lo que son las raíces inglesas nuestras, potenciamos las casas de té, que es una más linda que la otra, ya sea por su arquitectura, por su pastelería y por su buena atención. Bien. Y también vemos que se utiliza mucho en esta época del año a realizar así un circuito religioso y demás. Tienen iglesias, capillas, esas cosas. Sí, así es. Además de los recursos característicos de la cumbre, como es la Capilla San Roque, que es la más antigua de la localidad, que hasta ahí se puede acceder en vehículo. Y luego acceder a la imagen del Cristo Redentor, que son 600 metros caminando. Y además de contemplar la imagen, uno tiene una vista panorámica de la localidad. Tenemos otras cinco capillitas donde la arquitectura y la historia es muy linda para conocer. Nosotros tenemos un circuito en Semana Santa, sobre todo que lo explotamos, que además, digamos, del valor religioso, mostramos esta arquitectura tan linda de estas capillitas y la historia. Y después tenemos un abanico para todos los públicos, digamos, desde Estancia del Rosario, que es la fábrica de alfajores y dulces, el Dique San Jerónimo, que es el primero en Sudamérica en construirse en forma de arcada. Hay una reserva de monos, única, digamos, en el país, que tiene alrededor de 160 monos carayagulladores. Después tenemos el Camino de los Artesanos, que lo compartimos con la localidad vecina Villa Yardino, un trayecto de nueve kilómetros donde van a encontrar artesanos destinados a tejido, platería, vasijas, y la verdad que es súper amplio y además combinado con buena gastronomía. Y después tenemos un circuito cultural muy imponente donde encontramos la casa donde vivió el escritor Mano Música Lainez, que también, digamos, está dentro del circuito de poblado histórico. Después tenemos otra joyita como es el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas, donde una de las piezas es el vehículo de la primera médica argentina, como fue Cecilia Grierson, y demás piezas que lo llevan, digamos, a la historia argentina. Al lado tenemos el Mercado de Pilar, esta casa de té que está tan de moda por sus galletitas suizas brisle, o su torta galesa, o ahí también dan unas super mafaldas donde pueden comer hasta siete personas. Para los amantes de la aventura tenemos cuchicorral, que es el lugar donde se practica la actividad para pentes, para caidismo, para los que se animan a más aventura. Después tenemos cabalgatas, senderismo, la plantación de lavandas donde hacen perfumes, esencia. La verdad que tenemos un crisol, digamos, de recursos y actividades para toda la familia. Exactamente. Ahí vemos que hay una fusión importante entre la actividad al aire libre, entre la actividad cultural para recorrer esos lugares históricos que presenta la cumbre, hacen que sea propicio para instalarse y de ahí en más recorrer, y además disfrutar en pleno base de punillas de buena gastronomía. Me imagino que en tema gastronómico también se deben destacar en algo allí en la cumbre. Sí, así es. Como vos decís, tenemos activamente 33 locales gastronómicos, desde bares, restaurantes y para todos los gustos, desde el comer una típica trucha, hasta un cabrito, hasta pastas, hasta minutas. La verdad que todo es rico. Y como vos decís, la verdad que la cumbre, para aquellos que la eligen, un solo día no alcanza para descubrirla entera, ¿no es cierto? Bien. Y Melina, ¿cómo les ha ido este fin de semana largo que pasó, este que acaba de pasar también en materia de turismo, más o menos lo que es ocupación y demás de hotelera? ¿Cómo están? Bien, bueno, este fin de semana ya recibimos a la provincia de Buenos Aires, que ya tiene sus vacaciones, y tuvimos un 87% de ocupación. La verdad que estamos bastante bien. ¿Y de qué cantidad de plazas estamos hablando allí en la cumbre? Alrededor de 2.000 plazas activas. Hay algunos establecimientos que no abrieron porque son sindicales, y otros que tampoco por cuestiones, pero estamos alrededor de 2.000 plazas activas. Ya lo venimos dialogando con demás secretarios y directores de turismo de otros lugares de la provincia. ¿Creen que esta apertura del turismo se va a continuar de cara al verano? ¿Van a poder desarrollar más actividades, teniendo en cuenta que son lugares que aprovechan los fines de semana largo para introducir algún evento y cautivar también al turismo interno? ¿Cómo están las ideas y las esperanzas por parte de ustedes y de todo el entorno que conforma el ambiente del turismo? Bien, bueno, sabemos que toda esta región, sobre todo Córdoba, la mayoría de las localidades apuesta el turismo, es de, digamos, la actividad principal, sobre todo en los valles, ya sea Calamuchito, Tras la Sierra, Punilla. Sabemos que los privados están trabajando con protocolo, por lo tanto, apostamos a que la actividad turística siga y la necesitamos sobre todo. Exacto. Melina, ¿cuántos habitantes tiene la cumbre? Bien, bueno, ya estamos superando, porque el último censo dio 9.100, ya estamos arriba de los 12.000. 12.000 habitantes. 12.000 habitantes, así es. Y más de 2.000 plazas disponibles, me imagino que en verano y bueno, y ahora también en el invierno, se debe poner muy, pero muy linda la cumbre. Sí, siempre digo que la cumbre es linda en todas las estaciones, cada una, digamos, le da una impronta. Es un lugar donde la naturaleza la tenemos a cada instante, esta arquitectura que nosotros tenemos en la cazona, la hace única en la región, nosotros tenemos una parte cultural muy fuerte, así que la cumbre es linda. Bien. Sin duda, estamos viendo unas imágenes muy lindas allí, pura naturaleza también, eso es importante porque hay de todo, actividades para todos los gustos, como mencionabas, Melina. Bueno, no sé si... Redes sociales, contacto, página web para que la gente se contacte con ustedes, con turismo. Sí, bueno, la página web es www.lacumbre.gov.ar, las redes sociales tenemos el Facebook, que es Turismo La Cumbre, y el Instagram, que es La Cumbre OK. Ahí pueden ver, digamos, todas las actividades que nosotros brindamos en estas vacaciones de julio, como por ejemplo, yoga, ceterismo, caminetas urbanas, circuitos de conocer los museos, circuitos de conocer las galerías. Tenemos como una oferta, digamos, actividades gratuitas, que hacemos desde la Secretaría de Turismo, conjuntamente con la Dirección de Deporte y la Dirección de Cultura, para todos aquellos que nos eligen. Y nuestra, digamos, como, volviendo un poco a la pregunta que me hacía anteriormente, de ir trabajando durante el año para que también tengan propuestas y actividades gratuitas para los que nos visiten. Qué bonito, bien, tentador también. Ya tenemos varias invitaciones que nos han realizado la gente de Turismo y no sabemos para dónde empezar, ¿por dónde empezar, Joana? Bueno, vamos a empezar por La Cumbre y seguimos. Seguimos recorriendo. Bienvenidos siempre, La Cumbre los espero siempre.